Buenas tardes, yo soy Luz y os doy la bienvenida en nombre del Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. El Ecosistema es un proyecto impulsado por Ibercaja Banca y su fundación que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las organizaciones, de todo tipo de organizaciones, desde startups hasta empresas de un determinado tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando en cinco áreas. Trabajamos impulsando la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, la diversidad y la transformación cultural. En este último de los verticales, transformación cultural, hoy tenemos una interesante experiencia. Va a ser el primer workshop de tres horas que hacemos en digital y para ello hemos elegido a Miriam que se mueve muy cómodamente tanto en el ámbito digital como en el ámbito de las herramientas colaborativas como en el ámbito de la transformación cultural. Miriam nos irá contando pero va a ser un formato muy dinámico en el que gracias a las posibilidades que nos da Zoom vamos a trabajar en diferentes salas con diferente número de personas desde parejas hasta números mucho más amplios. Miriam nos irá guiando lógicamente a lo largo de todo el taller tanto con la distribución como con las herramientas que vais a ir utilizando y el objetivo de la sesión es que reflexionemos sobre el modelo de gestión que queremos dentro de nuestras organizaciones. A mí especialmente me ha gustado mucho el título que nos ha propuesto Miriam y es de New Normal o tal vez el anterior sistema. Le llamamos New Normal pero no sabemos cuánto de cierto es si no hacemos nada que cambie dentro de nuestras organizaciones. Así que vamos a reflexionar durante tres horas. Os decimos que habrá un intermedio a mitad de la sesión. De acuerdo Miriam habrá un corte, un break pero durante estas tres horas vamos a reflexionar sobre qué modelo de gestión queremos en nuestras organizaciones. Miriam es una persona las que lo conocéis que seguro que hay varios de vosotros que lo hacéis muy positiva que siempre intenta identificar oportunidades dentro de este momento de crisis y dentro de otros momentos y ese va a ser principalmente el objetivo. Miriam Moreno es una experta en temas de transformación digital por supuesto ha trabajado, lleva más de 20 años de experiencia trabajando en organizaciones públicas y privadas alrededor de conceptos como son los sistemas de innovación, las organizaciones en red, la cogestión, las startups la digitalización, los nomads, etc. Y como os digo es experta en transformación organizacional en la generación de procesos participativos y en plantear y hacernos plantearnos a todos los nuevos paradigmas organizacionales. Apoya organizaciones y otros sistemas en la apertura de nuevos espacios en los que puedan desarrollar el máximo potencial acompañándoles en procesos de cambio y de transformación. Miriam a mí solo me queda darte las gracias una vez más por acompañarnos hoy. Si te parece a partir de aquí tú diriges y para lo que nos necesites aquí estamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias Luz y muchísimas gracias al ecosistema de empresas por la confianza que me tenéis y esta sesión que efectivamente es la primera experiencia de tres horas que lanzáis y que la ponéis en mis manos. Así que daré my best que dicen en inglés. Bueno, voy a invitarlos a una cosa, ¿vale? Os he pedido ya que las personas que tuvierais la disponibilidad de cámaras las activaseis y entonces lo siguiente que te voy a pedir es que si acaso tienes la vista de hablante que lo cambies a vista de galería. ¿Y esto cómo es? Esto es en tu zoom, arriba a la derecha te aparecerán unos cuadraditos, ¿vale? Y si le clicas ahí se te pondrá la vista en galería. De manera que en vez de aparecer mi cara en un primer plano enorme y luego unas poquitas personas arriba, lo que te va a aparecer va a ser un montón de gente todos en cuadraditos del mismo tamaño, incluida yo también. ¿Sí? Entonces, si alguien no lo localiza por favor que escriba por el chat para pedir ayuda, ¿vale? Entonces, mi invitación es hacer esto por eso, porque va a ser un formato participativo lo que vamos a realizar esta tarde y para eso es interesante que nos podamos ver todo el mundo, ¿no? Así que una vez que tengas esa vista de galería puesta, te voy a invitar a que la gente que te aparezca en la pantalla depende del tamaño que tenga tu ordenador, a lo mejor no te sale todo el mundo, te salen unas poquitas personas, ¿no? Pero la gente que sí que te salga, que te pongas a mirarla, ¿no? Imagínate que estás en una ventana como ahí que te asomas por la ventana en tu cuarentena, ¿no? Y empiezas a cotillear a ver a los vecinos en las otras ventanas, ¿no? Y empieces a mirar ¡Oh, mira! Yo veo aquí a una persona con un polo rojo, con gafas Juan Carlos lleva así un polo rojo Luego aquí hay un tal Rafa, que lleva así como una cosa aquí colgando de la sudadera ¿no? Y que vayáis mirando, ¿no? Y cotilleando Y planteándoos, ¿no? ¡Ay, esta gente! ¿Qué tal será? ¿Será maja? ¿Será maja como yo? ¿O no será maja? Habrá de todo, supongo, claro ¿Y cómo estarán pasando esta situación? ¿Cómo estarán pasando? Y mírale las caritas, ¿no? A ver, ¿habrá nervios? ¿Hay nervios? ¿Han pasado nervios? ¿Estará su familia bien? ¿O han tenido algún caso de coronavirus? Ojalá que no, no se lo deseo ¿Habrán tenido alguna historia triste? ¿Habrán cogido algún kilillo de más? A ver, si los veo, un poco gorditas, gorditos ¿O están bien? ¿No mal? Bien, yo también me veo bien ¿No sé? ¿Te arreglas el flequillo? Y oye, ¿cómo estarán sus empresas? ¿No? Habrá, igual, yo estoy segura que alguna persona por aquí De las que aparecen y que veo, abajo a la derecha Parlota, por abajo Diego Por ahí veo a Nuria también Que hay con unas baloncitas de fondo ¿Habrá habido algún ERTE en la empresa de esta gente? ¿Les habrá tocado tomar alguna decisión complicada? ¿Cómo habrán sido sus vidas en estos días? Y mira las caritas Mira un poco, empieza a familiarizarte con ellas Igual alguno me toca en los grupos Que me han dicho que va a haber ¡Guau! Espero que me caigan bien Vale Pues después de esta primera pequeñita aproximación Lo siguiente que voy a hacer es compartiros por el chat Un link, ¿de acuerdo? Entonces este link os voy a pedir que lo abráis Eso va a suponer que si no tienes dos pantallas Pues que vas a tener que compartir un poco la pantalla Entre el Zoom y esto que te acabo de mandar Si hay alguien que no lo pudiera abrir y acceder Por favor que por el chat nos lo diga Intentamos solucionarlo de alguna manera Yo por aquí ya veo que estáis entrando A ratos me veréis que miro así como hacia el infinito Hacia arriba Como si mirase a algún ser superior Pero es que tengo dos pantallas Entonces aunque esté así como orando Pero estoy aquí con vosotras y con vosotros A ratos Vale y veo que hay ya 32 personas dentro del documento 35 Además veo gente que ya habéis empezado a cotillar las slides Y como yo ya lo sabía que iba a pasar esto Hay algunas que me las he guardado Y no os las he puesto todavía Porque es que si no me desmontáis el chiringuito Me lo descubrís todo Me he guardado mis ases en la manga Vale Entonces bueno las primeras son como de presentación Para que cotilléis las personas que queráis saber más de mí Pero como Luz me ha presentado tan maravillosamente Pues solo he de deciros que vayamos al slide número 8 Donde vamos a establecer lo que yo os propongo que sean Nuestros acuerdos de equipo de esta tarde Entonces mientras os espero que lleguéis a la 8 Ya voy viendo, ya voy viendo Recordad que si alguien no ha conseguido entrar al documento Puede escribirnos por el chat Bueno yo creo que más o menos todo el mundo estamos ya Entonces os planteo los siguientes acuerdos Y el primero de ellos sería que mantengamos los micrófonos muteados Porque estamos muchas personas Entonces hablar todo el mundo a la vez sería un poco lío Pero si en algún momento tenéis necesidad Lo podéis desmutear perfectamente y hablar Si en algún momento se descontrola Yo veo que hay muchos micros destapados Os mutearé, ¿vale? Me voy a permitir esa licencia de mutearos Que no se sienta nadie ofendida ni ofendido No es que te odie Es simplemente por mantener un poco de orden durante la sesión Pero claro, yo en realidad quiero que nos comuniquemos Y por eso os lanzo Nos comuniquemos de manera bastante fluida Casi como si estuviéramos en persona Entonces os propongo este código de chat Lo que llamo la regla del Open Chat Y será utilizar el más uno y el cero Es decir, utilizar a través del chat el más uno Si estás bien, si te parece bien Si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo Si la sesión va bien Si me quieres decir sí, lo que sea Pones un más uno en el chat Voy a poner yo uno Más uno Y ahí de repente te aparecerá un globito Si alguien no tenía localizado el chat en esta aplicación de Zoom Y el cero para todo lo contrario Si quieres decir que no Si estás mal, si no estás de acuerdo Si no te gusta Si no ha quedado claro lo que digo Lo que sea Pues entonces utilizamos el cero ¿Vale? Bueno, por otro lado También os planteo lo siguiente Aunque yo tenga un poco la voz cantante En esta sesión Mi creencia es que al final Todas aprendemos de todas ¿Vale? No traigo yo aquí la verdadera sabiduría absoluta Entonces, si en algún momento Hay algún dato Un link Un libro Una experiencia Cualquier cosa Que quieras recomendar Y con la que nos quieras ilustrar Al resto de personas que estamos conectadas Por favor ponlo en el chat No nos dejes sin saberlo Incluida a mí Por favor Te lo pido ¿Vale? Si no luego me apuntaré nombres Iré a buscaros Y no sé Algo me inventaré Entonces por favor ponlo en el chat Y lo mismo con las preguntas Si tienes algún tipo de duda Cualquier cosa Por favor Anótala en el chat Da igual en el momento de la sesión que estemos Yo estaré así En plan estravica Mirando por el rabillo del ojo Para contestar las preguntas Insertarlas en la sesión En la medida que pueda Y si alguna cosa se me despista Luz me va a ayudar con esto ¿De acuerdo Luz? Si hay alguna cosilla que ves que paso del tema Es porque no me he dado cuenta Y Luz me echará un cable Vale Entonces Vamos a hacer un pequeño experimento A ver A ver cómo queda esto del chat Y entonces en primer lugar Os lanzaría la pregunta de ¿Os parecen bien estas normas? Y me gustaría que me contestarais Si con un más uno O con un cero por chat Vale Pues en principio parece que todos son unos Voy a estar atenta Por si aparece de repente algún cero Pero parece que hasta el principio Estamos todo el mundo de acuerdo Perfecto Oye Voy a lanzar otra pregunta Y esta vez Bueno Voy a lanzar otra pregunta ¿Qué tal estáis llevando esto de las sesiones virtuales? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo te sientes con este tema? Entonces quisiera un uno para decir ¡Me encanta! Y un cero para ¡Socorro! Quiero salir ya de este tema virtual Quiero volver al trabajo como siempre Ah pues parece que hay bastantes Bueno Algún más uno cero Alguien que 50-50 Un cero con cinco aparece por ahí Pero en general parece que hay mucho uno ¡Qué bien! Vale Fenomenal Oye Una última pregunta Y esta ya En vez de en clave de uno y cero Os voy a pedir que me pongáis una palabra ¿Vale? Y la pregunta es Pues muy sencilla ¿Cómo te encuentras hoy? Y con una palabra Me gustaría tener un poco La temperatura del grupo A través del chat Optimista Bien Cansado Genial Saturado Optimista Positiva Bien Activa Bien Sereno A medias Bien Feliz Guau Genial Expectante A full Aupa Bueno Hay un poco de todo En general parece que bien ¿No? Bueno me alegro Entonces vamos a empezar ¿No? Y os invito Para comenzar Irnos al slide número 9 Donde he puesto una especie de guión ¿No? Para tener un guión compartido De qué es lo que va a pasar esta tarde Y que no sea todo un revoltijo ¿No? Porque en mi cabeza está súper claro Pero claro En las vuestras Aunque hay ahí un programa Que Ibercaja nos ha compartido Y donde os habéis registrado Pues un poco por reconectar Y tener todo el mundo Todo en común Vale Entonces Primera cosa Voy a compartir Alguna serie de Experiencias Tanto de éxito Como de fracaso O de experiencias positivas O negativas O no sé Bueno Cada uno como las quiera llamar Que algunas empresas Me han compartido Durante esta temporada Que hemos estado confinadas Sin actividad Luego con algo de actividad Algunas sí Otras no Bueno Millones de situaciones Que conectan con los contenidos De esta tarde ¿Vale? Eso sería lo primero En segundo lugar Me gustaría que trabajásemos Para que hagáis un ejercicio De reflexión Y de identificar Capacidades y flaquezas Que habéis detectado En la experiencia Que ha tenido Vuestra organización ¿Vale? Esto sería lo segundo Que me gustaría que hiciéramos Esta tarde En tercer lugar Y este será el bloque Más largo Quisiera compartir Y trabajar al tiempo En realidad va a ir todo de la mano Claves y palancas Para repensar tu organización Para que te replantees Algunas cosas de tu organización Que tal vez Esas flaquezas Y capacidades Que has detectado ¿No? Puedan potenciar Las capacidades Y las flaquezas Pues a ver Cómo las podemos fortalecer ¿No? O que te cuestiones cosas Al menos Luego aparece ahí O el penúltimo punto Que pone Translación de los aprendizajes A tu organización Esto en realidad Lo vamos a hacer Entremezclado ¿Vale? Va a ser Todo el tiempo El flujo así Donde vamos a ir Introduciendo Aspectos nuevos Que yo os voy a compartir O espero que resulten nuevos Si no Mi Ibercaja ya No me llama más ¿No me llamas? ¿Vale? Y lo vamos a ir combinando Con cómo trasladarlo Eso a tu organización O por lo menos Hacer alguna pequeña reflexión Y en último lugar Os he traído Recomendaciones y lecturas Para que podáis Seguir tirando del hilo Porque tenemos Una sesión de tres horas En la que a mí me gustaría Contaros millones y millones Y millones de cosas Pero he tenido que elegir Claro Porque el tiempo Es finito Entonces Pues por lo menos Esas recomendaciones Lecturas Post links Para que podáis Seguir explorando Y si en alguna cosa Queréis más O lo que sea Pues siempre podéis contactarme Y hacerme preguntas O cualquier cosa Yo estaré encantada Vale Entonces Vayámonos a la slide Número 10 Y ahí voy a poner Como la super regla Que alguna de vosotras Ya la he experimentado Y es Que control Z Es tu gran amigo Como habéis visto Este documento Que estoy compartiendo Es totalmente editable Tenéis acceso A hacer todo Igual que yo A nivel administrador ¿Eso qué pasa? Eso pasa Que si por ejemplo Alguien coge el corazón Como ahora Y esta persona Lo puedes mover un poco A la izquierda Para que lo veamos Muy bien Y ahora te lo llevas A la derecha del todo Vale Podéis toquitear Absolutamente todo Y aquí es mi ejercicio De confianza absoluta En el que en algún momento Se puede escachar A nuestro documento Y pues Bueno O vamos a confiar En que no pasará nada Podéis tocarlo todo Borrar datos fundamentales Que yo me pierda del guión Hay gente que me empieza A poner fotos Graciosas Que a mí me da la risa Y ya pierdo el hilo Ya no sé Ni lo que os estaba contando Entonces todo Todo es posible En esta sesión ¿De acuerdo? Y como todo es posible Si alguno de esos cambios Digas Ahí va Que lo he hecho sin querer Pues es la regla Del control Z Es tu gran amigo Ya sabéis Que si tú tocas En tu teclado Control Y Z Se deshace Lo último que has hecho Y se queda en su lugar Y no hay que tener pánico No pasa absolutamente nada Vale Bueno pues llegados a este punto Yo quisiera Empezar a entrar en los contenidos Lanzándoos de nuevo Una serie de preguntas Lo que pasa es que En vez de utilizar el chat Vamos a utilizar ahora La slide 11 Que os acaba de aparecer ahí Mágicamente Y mientras os espero ahí Os voy explicando ¿No? Ay que majas que sois Que me habéis dejado El corazón Colocado en el mismo lugar Todo Que bien Que grupo que da gusto Vale entonces En esta slide número 11 Lo que os planteo Digamos son tres afirmaciones ¿No? Veis que hay tres barras Cada una tiene una afirmación Diferente Que puedes compartir Puedes estar de acuerdo O puedes estar en desacuerdo Yo misma Aunque las he escrito yo Puede que con algunas Esté de acuerdo O puede que esté en desacuerdo En realidad ¿Vale? No es que sean afirmaciones trampa Es solamente Pues bueno Por empezar a tener Pues aquí como Empezar a ver un poco Dónde nos colocamos ¿No? Qué creencias tenemos Cada una y cada uno En relación a los contenidos Que vamos a tener Y veis arriba a la izquierda Que hay unos coronavirus ¿No? Que he elegido como gómez En forma de coronavirus En vez de un gómez convencional Pues me ha parecido este Muy oportuno Con lo cual Ahora lo siguiente Que te voy a pedir es Que vayas posicionándote En cada una De esas afirmaciones De la siguiente manera En la afirmación número 1 Cojas un coronavirus Veis que no hay Coronavirus suficientes Para todo el mundo Pero tú elegís uno Y haces control Control C Control V Y se te hace un duplicado ¿No? Que cojas tu duplicado Y lo coloques En cada una de esas barras Más a la izquierda Si estás en desacuerdo Más a la derecha Cuanto más de acuerdo Estés con cada una De esas afirmaciones Y cuando hayáis terminado Tendremos una foto general De qué piensa este grupo Sobre estas afirmaciones Os voy a dar un poquito De tiempo Para que lo hagáis Tendremos una foto Tendremos una foto De nada SIN Tenemos una foto Gracias. 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 Ana dice, es que claro, depende, depende. Muy bien. Bueno, pues al final de la sesión, después de haber hablado distintos contenidos, lo que haremos será revisitar un poquito esta foto que tenemos actual, que efectivamente es muy dispersa, y a ver si tu opinión ha cambiado o sigue siendo la misma. Entonces, de momento lo que vamos a hacer es comenzar ya con el punto número uno, y Habana, creo que estás intentando hacer algo, y nos estás compartiendo tu pantalla. Como lo has hecho en varias ocasiones, yo creo que debes estar tratando de hacer algo que no consigues. Si nos escribes por el chat, intentamos ayudar. Vale, entonces, al final de la sesión volveremos a esta diapositiva y veremos a ver si te mantienes en el mismo lugar, si cambiarías algo, si ha cambiado en algo tu percepción o el qué. Vámonos a la slide número doce, donde empezamos con el punto uno, y os voy a compartir algunos de esos casos que me han estado compartiendo las empresas en estos días. Y puede que con alguno de ellos te sientas identificada o identificado, no lo sé. Vale, entonces, cosas que me han estado contando. Ha habido empresas de todo. Ha habido empresas, por ejemplo, que lo que les ha pasado es que en estos días se han dado cuenta de que han reaccionado con más lentitud de lo que les hubiera gustado. Que se han encontrado en esta situación, han querido ir a tomar decisiones. Como era una situación de pandemia, y estoy hablando ahora en concreto de una multinacional que se dedica a ensayos clínicos, lo que le ha pasado a esta empresa es que tenían un comité de crisis, pandemias, etcétera, etcétera, pues cuando en alguno de los países en los que está establecida, pues a lo mejor hay un ataque terrorista o sucede también alguna emergencia sanitaria o económica o de cualquier tipo. Entonces actúa este comité de crisis. ¿Qué ha pasado? Llegando a esta situación, han llamado a este comité de crisis para que interviniera en la situación y se pudieran tomar acciones. ¿Qué es lo que sucedía? Que claro, este comité de crisis normalmente había actuado hasta ahora en contextos locales, que competían a lo mejor a una de las empresas de toda la multinacional o algún territorio local o algo así. Pero nunca se habían encontrado en una situación como la que estamos ahora, que es global, que estaba afectando absolutamente toda la organización en todos los países del mundo en el que tenían negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Claro, que este comité de crisis se encontraba que estaba guiando a las personas más compuestos, más relevantes y con más poder en toda la jerarquía. De manera que no tenía suficiente legitimidad como para poder impulsar y apoyar a estas personas a terminar de tomar decisiones, porque eran personas con muchísimo poder y no se sentían este comité con la fuerza o con la legitimidad suficiente para ello. Y esto ha hecho que se les retrasasen un poco las decisiones. ¿A qué conclusiones han llegado o están empezando a llegar? Por lo que me han compartido es que los hilos que tienen en esta organización les ha dificultado esa agilidad. Se concentraban en esas reuniones, ese comité de crisis y las personas que encabezaban los grandes departamentos, grandes áreas de negocio, etcétera, etcétera, y costaba tomar decisiones por la fuerza que tenían todas estas personas y además les costaba coordinar cada una de las áreas de las que se estaba responsabilizando, porque están acostumbradas a operar de una manera muy autónoma sin tener que reportarse de unas a otras. Entonces, esta organización lo que está haciendo es esa reflexión, es la estructura de nuestra organización, esos hilos en los que estamos organizados, nos han dificultado en esta situación reaccionar a la velocidad que nos hubiera gustado, que hubiera sido más rápida de la que lo hemos hecho. Al final hemos reaccionado, pero han tenido mucha sensación de bloqueo de cuellos de botella que les ha resultado muy frustrante. Luego, experiencias de otras organizaciones, pues mira, hablando estos días con otro tipo de organizaciones, en concreto que se dedican a dar servicio en temas de seguridad informática y algunos otros aspectos, sobre todo a banca, pero bueno, en realidad a mucho tipo de negocios, en esta empresa me contaban una experiencia diferente, en esta empresa lo que me contaban era, bueno, hemos reaccionado muy rápido, muchísimo, de hecho han visto una oportunidad nueva de negocio que no estaba antes en el mercado y sin embargo en esta situación de pandemia pues han detectado una necesidad que hacía muchísima falta y han virado rápidamente hacia ahí y en esa parte están con una alta satisfacción y sin embargo en esta empresa lo que les ha pasado, según me contaban, era que claro, para poder virar tan rápidamente han pedido, ha supuesto pedir a su gente un esfuerzo muy alto, ¿no? Aumentar las jornadas, estar sometido las personas a una tensión muy elevada, ¿no? A sus equipos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que los equipos de trabajo lo han podido sostener durante un tiempo, la primera etapa de confinamiento, pero según si esto se alargaba en el tiempo, pues claro, es normal, ¿no? Empiezas a cansar, a tener agotamiento, son jornadas largas, encima con esta situación de pandemia que, bueno, pues a mucha gente nos pone nerviosas, ¿no? Y te genera incertidumbre, ¿vale? Entonces cuando las personas han empezado a manifestar pues esos malestares, ¿no? Pues de cansancio o de tensión o de nervios o lo que sea, en esta empresa me comentaban que me decían, jo, Miriam, es que no lo hemos sabido gestionar bien. Desde nuestro propio nerviosismo, pues a veces hemos dado respuestas del tipo, oye, ya sabes, en esta empresa hemos conseguido que no haya un ERTE, deberías estar agradecida y ahora toca dar el 130%, ¿no? Y me decían, jo, me he visto yo en ocasiones diciéndole esto a mi gente y lo único que he conseguido ha sido estresarles más, ¿no? Y ponerles en situaciones muy duras, ¿no? Y poner en situaciones difíciles a las personas, ¿no? Entonces me hacían, esta empresa en concreto, en gerencia me hacían esta reflexión, ¿no? Decían, jo, ojalá pudiéramos echar ahora marcha atrás y haber hecho algo para que la sostenibilidad de nuestra gente, ¿no? Fuera mayor, ¿no? Para que el talento, el talento no lo hubiéramos sometido a esas tensiones y a lo mejor quemado. No sabemos, hay personas que sí que sabemos ya, la ciencia cierta, que los hemos quemado para siempre y esperemos que no a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto era lo que me compartían en esta otra empresa, ¿no? Otras empresas que, por ejemplo, han tenido que recurrir a ERTEs me contaban que su gente los había vivido con desconfianza, ¿no? Jo, no nos están haciendo un ERTE porque, claro, así aprovechan ya y reestructuran plantilla en alguna manera que seguro que les conviene, ¿no? Entonces, que se han dado cuenta, ¿no? Desde gerencia que cuando trataban a hacer el, o sea, a la hora de hacer el ERTE aunque han hecho el mayor esfuerzo y el mejor esfuerzo que han podido de comunicación, pues que su gente, no todo el mundo lo ha recibido, lo ha recibido con la confianza de que se estaba haciendo porque de verdad no quedaba más remedio, ¿no? Aunque este es el mensaje que han tratado de transmitir. Y así os podría estar contando, pues, un montón de ejemplos, ¿no? Pero por no aburriros, os voy a compartir uno último en el que había habido una experiencia muy positiva, ¿no? Es una empresa que se dedica a consultoría en temas de agilismo y entonces funciona bajo esos parámetros de agilismo. Y lo que sucedió con esta empresa es que a la semana siguiente de estar declarado el estado de alerta, ya tenía una nueva página web con productos y servicios nuevos que ofrecer, más adaptados a la situación. Con mayor o menor acierto, no sabían, pero los habían lanzado y tenían intención de iterarlos, a ver cómo les resultaba, ¿no? Además, en la semana 2 habían estado compartiendo públicamente con una alta transparencia cómo habían hecho ese proceso para aquellas empresas de alrededor que quisieran inspirarse en su caso, con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Y en cuanto a los equipos, tenían al equipo también agotado, también estaban cansadicos porque habían hecho efectivamente un gran esfuerzo y sin embargo, a pesar de ese cansancio, estaban totalmente alineados y no solamente alineadas y alineados, sino además con una sensación de equipos fortalecidos, ¿no? Como con un alto entusiasmo de sensación de, venga, vamos a por todas y estamos de la mano y vamos adelante con lo que surja y a contribuir, ¿no? Para poder salir y manejar esta situación de la mejor manera posible y expectantes a ver cómo resultaba las acciones que habían tomado para ver en qué manera su contribución se veía reflejada en los resultados, ¿no? Entonces, por ahí es donde vamos a profundizar un poco qué es lo que, cuáles son las claves que empresas como esta última os acabo de contar comparten que esas experiencias en la misma situación de pandemia, de crisis y de susto que estamos teniendo, ¿no? Hace que su vivencia vaya por esos derroteros en vez de tener experiencias pues que resultan frustrantes o que desaniman como me han compartido desde gerencias de los primeros ejemplos, ¿no? Que os he contado. Vale. Pues vayamos a hacer primero una reflexión de mirarnos a cada una y cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, os va a aparecer ahora una slide nueva que es la número 13 y en esa slide número 13 ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Se me han duplicado cositas. en la slide número 13 vais a ver que aparecen ahí como una serie de cuadritos, ¿no? Una serie de cuadritos que en realidad están divididos como en dos bloques, ¿vale? Aparece un bloque a la izquierda que dice capacidades en tu organización que han puesto de relieve esta situación de pandemia, ¿vale? ¿Qué fortalezas esta situación de pandemia ha hecho poner de relieve? Nos hemos dado cuenta de, jolín, qué bien, qué punto tan fuerte tenemos y qué bien nos ha venido en este momento de crisis, ¿no? Y a la derecha aparece qué flaquezas en tu organización ha puesto de relieve esta pandemia y es todo lo contrario, ¿no? ¿Qué cosas, qué puntos débiles, ¿no? Que, bueno, mientras no había situación de crisis, más o menos, pues ahí van funcionando pero que realmente ahora en esta situación los ha tensionado mucho y no han sido capaces de sostener la situación, ¿no? Veis que en esta slide número 13 aparece arriba un pon tu nombre aquí, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a tener una slide por persona. Yo veo que estamos 69 personas así que nuestro documento de repente va a crecer muchísimo, ¿vale? Y yo voy a hacer un duplicado por tantas personas como estamos aquí y entonces voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nada, 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 bueno, y así voy haciendo duplicados mientras mi invitación es a que te vayas a una de las slides la que quede vacía y pongas tu nombre, ¿vale? La slide a la que vayas y ya tenga nombre esa ya no te la puedes coger tendrás que buscar otra esto es como el juego de las sillas la slide que esté ocupada ya no la puedes coger entonces te vas a buscar una que todavía permanezca vacía y pones ahí tu nombre si te da vergüencica poner tu nombre completo puedes poner un mote lo que sea algo que te ayude a identificar tu slide ¿de acuerdo? Entonces yo creo que he creado suficientes si no fueran suficientes pues tú misma o tú mismo seleccionas la slide haces control-c, control-v y se te duplicará pero bueno yo creo que hay suficientes de hecho está todavía haciendo los efectos de mi control-c, control-v y aún están creándose ¿vale? y os voy a dar un tiempo para que os vayáis colocando en las slides te vayas agenciando una apropiando una poniéndole tu nombre y una vez que tengas una ya puedes empezar a hacer el ejercicio de momento en individual ¿vale? hacer esa reflexión de qué capacidades en tu organización se han puesto de relieve en esta pandemia y cuáles son las flaquezas que se han puesto de relieve y puedes ir rellenando si no tienes cuadritos suficientes pues lo mismo te creas cuadritos nuevos entonces mi invitación ahora va a ser que compartáis en grupos un poquito lo que habéis puesto ¿vale? para que otras personas escuchen el tipo de retos a los que os estáis enfrentando y también las fortalezas que habéis detectado ¿no? porque seguro que les vais a dar muchísimas ideas y que escuchéis lo que con lo que otras personas se están manejando porque también os te va a dar muchas ideas a ti ¿vale? no sé si alguien que esté aquí conoce ya cómo funcionan las breakout rooms de Zoom las salas privadas de Zoom a ver decidme por el chat más unos ceros por explicar un poco más cómo funciona o no tanto vale hay algún uno pero en general veo bastantes ceros y Ada la pobre que se ha caído y que se nos conecta y que se nos conecta ahora vale bueno pues mientras se va recuperando Ada os voy explicando un poco en qué consiste la verdad es que no tenéis aquí hacer nada pero simplemente os voy a explicar algo para que entendáis qué es lo que está sucediendo ¿no? y no de repente os veáis ahí desubicadas y desubicados lo que va a pasar es que Zoom permite igual que si estuviéramos en presencia física que estás en un taller y de repente nos ponemos a hacer un ejercicio en grupos más pequeños Zoom permite hacer esto y yo ahora lo que voy a hacer va a ser crear una serie de salas de manera que estéis entre tres y cuatro personas como mucho en cada una de ellas y eso no significa que la videoconferencia se haya acabado ¿vale? seguís estando conectadas a esta videoconferencia donde me voy a quedar lo único que yo me voy a quedar ahora solita porque os voy a mandar a todo el mundo a distintas salas ¿vale? entonces cuando aparezcas ahí pum de repente en esa sala de manera automática yo os avisaré y os diré venga ya nos vamos le daré a click y vais a desaparecer todo el mundo de aquí y vais a aparecer en esas salas que estarán en paralelo os voy a dejar un tiempo de unos 10 minutos para que hagáis esta compartición ¿vale? para que contéis en qué retos estáis qué fortalezas habéis visto en vuestra empresa y escuchéis al resto de personas va a haber unos 10 minutos y en vuestra pantalla arriba a la derecha aparecerá un reloj de cuenta atrás y eso os va a servir un poquito de pista para que podáis controlar el tiempo y os autorreguléis y de esta manera os dé tiempo a hablar a todas y todos más o menos ¿de acuerdo? cuando se haya acabado ese tiempo yo os enviaré un aviso de quedan 60 segundos y os va a aparecer digamos un cuadro de diálogo en la pantalla con un click de volver a la sala principal no me preguntéis qué misterio de la naturaleza hay pero el 80 85 90% de las personas cuando ve ese mensaje le da le da corriendo y entonces vuelve a la sala principal y los 60 últimos segundos se los pierden en su grupo se vuelve corriendo otra vez a la sala principal es como un automatismo que debemos tener aquí genético en los genes de Vestac porque hay esa necesidad imperiosa de darle ahí a click y os volvéis ¿vale? entonces no se me asusten es solamente un aviso de que quedan 60 segundos si tú realmente te quieres venir entonces le das porque ya habéis acabado pero si queréis todavía aprovechar esos 60 segundos no le deis porque automáticamente sin que tengas que hacer nada volveréis aquí a la sala sin hacer absolutamente nada ¿vale? mientras estéis ahí el chat lo tendréis habilitado en ese chat escribiréis pero ese chat solo lo vais a ver las 3-4 personas que están contigo en la sala ¿vale? no lo va a ver el resto de las 60 y pico personas que estamos solamente vosotras con lo cual yo tampoco lo voy a ver si en algún momento necesitáis ayuda y que me acerque por la sala me pase por allí para resolver alguna duda os va a aparecer un botón nuevo que ahora mismo no tenéis ¿vale? y os aparecerá abajo y ahora mismo de memoria no recuerdo exactamente qué es lo que pone pero es algo así como pedir ayuda o llamar o algo así es un botón que ahora mismo no tenéis y que os aparecerá nuevo ya me perdonaréis que no recuerdo exactamente qué es lo que decía yo tampoco lo tengo ¿vale? entonces si le dais a ese me va a llegar a mí un aviso y yo inmediatamente me meteré en la sala para ver qué es lo que os pasa qué necesitáis ¿vale? y yo creo que os lo he explicado todo está más o menos claro a ver si con más unos y ceros decidme vale pues yo creo que más o menos estáis ¿no? y a ver pues la lectura que estoy haciendo por ejemplo de cómo nos ha quedado la slide es que le estáis dando la razón a de mí ¿no? que la mayor parte de las cosas que os habéis encontrado están en estructura que es lo que él llama sistema ¿no? sistema en el que trabajan las personas o procesos y cultura ¿no? que es lo que hemos interpretado que Denny me hablaba de interacciones entre las personas porque en otros el hecho es que solo tres personas habéis puesto ahí algo ¿no? vale entonces vemos que estamos de acuerdo con él muy bien pues vamos a empezar a hacer ese ejercicio de zoom ¿no? entonces en ese ejercicio de zoom a mí me gustaría centrarme y os lo pongo en la slide número 96 aquí en el bloque de estructura uy de estructura estructura con X lo voy a cambiar en el documento también de estructura no le acabo de inventar esta palabra pues nada de estructura vale y entonces de estructura estoy seguro segura que casi todo el mundo aquí en la sala conoce el tipo de estructuras que os estoy poniendo en la slide 97 decidme por el chat con más unos para decirme sí sí yo estas me las conozco todas o ceros para decirme no Miriam hay alguna de ellas que no las conozco a ver que me ponéis más uno más uno más uno unos 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 más uno más uno más uno vale efectivamente estas estructuras son bastante conocidas vale bueno pues como pues os voy a compartir ahora nuevas estructuras en la slide número 98 y os voy a pedir lo mismo que por el chat me pongáis con más unos o con ceros si las conocéis o son nuevas para ti entonces vamos a viajar a la slide número 98 que ya os la he puesto y me contestáis las miramos un poquito y cuando las hayas mirado me pones más uno para decirme sí sí Miriam yo esta ya me las conozco también o ceros para decirme pues no no me resultan familiares entonces veo cero 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 uno David dice hay algo conozco un cero con cinco por ahí cero con cinco algunas sí vale entonces en general estoy viendo por el chat ceros y luego hay algún el 0,2 me encanta me acaba de llegar al corazón eres una persona precisa por lo que veo vale entonces hay personas en general veo que no las conocéis con lo cual estoy de enhorabuena porque Miriam es marca de innovación y si me decís todos unos me hundís en mi marca personal pero luego hay alguna persona que sí que le resulta familiar de alguna manera bueno entonces vamos a entrar un poco en ver cada una de estas estructuras vale y os voy a explicar la primera y después yo creo que ya toca un poco de descanso porque llevamos mucho rato sentadas y sentados y esto para las piernas no es nada bueno pero bueno dejadme que os empiece explicando al menos la primera y así vamos avanzando y nos da tiempo a hacer las más de cosas posibles en la sesión de hoy entonces tenemos esta slide 99 que os acabo de hacer aparecer ahora y que es una de las que sale en la slide anterior en la slide anterior habéis visto que había cuatro diferentes entonces vamos a ir viendo pues una por una en la medida en que a ver Mar me dice que no ve la slide 98 y la 99 si que la ves y así voy porque tal vez no se te haya terminado de cargar entonces quiero saber Mar si la 99 si que la ves para entender lo que te está pasando y mientras me contesta sigo explicando vale entonces en la 99 este tipo de estructura es el tipo de funcionamiento que responde a las organizaciones ágiles entonces que es lo que hacen las organizaciones ágiles las organizaciones ágiles normalmente respetan más o menos la estructura que tenía originalmente la organización aunque tienden a llevarla hacia estructuras más achatadas no tan jerárquicas utilizando sobre todo equipos multidisciplinares vale pero bueno pueden respetar las estructuras pero lo que hacen es introducir dinámicas o sea en realidad introducen procesos con lo cual ya veis aquí que no estoy hablando 100% de una estructura nueva introducen procesos que flexibilizan la estructura que tienen que son esa especie de sombritas verdes y luego manchas como violetas que aparecen en esa slide vale entonces ¿en qué consiste esto? pues todo lo que aparece en vertical vale que hay un un señorcito de color rojo que le pone una etiqueta en la camiseta que pone PO porque es un product owner un rol típico de agilismo y luego aparece gente en vertical y esos son los equipos correspondientes a esos señores de rojito o señoras de rojito que ponen su camiseta PO son los equipos como habitualmente funcionan en este tipo de estructuras y entonces puntualmente introducen encuentros entre personas de cada uno de los equipos y esa es la mancha verde que se llama chapter a la izquierda para que gente que tiene la misma disciplina se junte a hablar de las mismas cosas pero originalmente estas personas están en equipos diferentes vale entonces son como sería como hacer encuentros sectoriales si hablásemos de empresas pero llevado a la organización encuentros de como de especialidades de especialistas en alguna materia entonces cogemos a los especialistas de cada uno de los equipos los juntamos y ponemos en medio algún tema lo que sea desde retos compartidos que tienen este tipo de especialidad y que se repiten en todos y cada uno de esos equipos hasta compartir conocimiento vamos a juntarnos simplemente con el leitmotiv de compartir conocimiento de nuestra especialidad y luego entonces nos juntamos para eso o cualquier otra cosa esto que hace esto hace que cuando estas personas vuelven a sus equipos originales se dispersa de repente esa información por todo lo largo y ancho de la organización un aspecto que toda esa gente ha trabajado en este encuentro luego boom se dispersa como una mancha automáticamente en todos todos los equipos y luego aparece en esa otra mancha violeta que se llama Guild y esto que sería porque ahí que lógica que lógica pensáis que siguen para incluir a unas personas sí y a otras no a ver alguien por chat que me diga qué lógica piensa que sigue esa digamos mancha violeta vale entonces Mateo dice que innovación que tal vez sea innovación alguien más Elia pregunta pero tiene que haber lógica bueno sí una lógica hay por lo menos criterio Pablo dice una necesidad puntual pudiera ser apertura de un nuevo proyecto plantea Arturo gente voluntaria a ver quién ha dicho lo de gente voluntaria esto me interesa me interesa Esther son de heterogeneidad skills específicos bueno pues mira de las respuestas que habéis dado es Esther la que más se aproxima dice voluntarios lo ha lanzado ahí con un interrogante un poco como diciendo no estoy segura bueno no es exactamente voluntarios pero sí es como por interés lo que en este tipo de organizaciones se llama por interés bueno esto es algo que se utiliza en este tipo de organizaciones y otras que os voy a explicar más adelante es por interés se lanza un tema el que sea puede ser un reto puede ser una problemática por la que está pasando la organización puede ser cómo solucionar algo a un cliente concreto lo que sea cualquier cosa y se convoca por interés quién tiene interés dentro de la organización en resolver este problema hablar sobre este reto abordar esta temática pensar en torno a X lo que sea y entonces se congrega pues quien por interés está y ese es el criterio entonces puntualmente hay encuentros específicos que son los verdes y puntualmente encuentros por interés y de nuevo cuando esa gente vuelve a sus respectivos equipos se distribuye todo ese conocimiento a lo largo y ancho de toda la organización y esto es una serie de dinámicas que introducen este tipo de organizaciones normalmente ágiles aunque en otro tipo de organizaciones también para flexibilizar su estructura al tiempo que respeta la estructura que tiene de partida y no toca nada pero sí que la empieza a flexibilizar y empieza a generar dinámicas diferentes ¿qué tipo de organizaciones que podamos conocer más o menos todo el mundo que estamos aquí hacen estas cosas? pues os he puesto nuestra slide ya número 100 una foto de Spotify Spotify es una de las organizaciones que mejor está haciendo esto ¿vale? tenéis el logotipo de Spotify ahí arriba si lo clicáis veréis que os aparece un link oculto que os he dejado ahí de sorpresa oculto o no de sorpresa entonces se os abrirá un PDF en una página web que es Henrik Niver que es la persona que ha estado mucho tiempo al mando de Spotify en la que comparte exactamente cómo hacía este tipo de cosas este tipo de encuentro y este tipo de dinámicas para aquellas personas que queráis profundizar un poquito más ¿vale? más empresas que hagan eso porque y os quería traer un ejemplo del territorio nacional ¿no? porque parece que en Washington siempre hacen cosas geniales ¿no? pero no aquí también las estamos haciendo ¿no? en la slide 101 os aparece una organización que está haciendo esto la está haciendo en este caso porque yo les llevé a que utilizaran este tipo de dinámicas de hecho aparece ahí una personilla en la foto que igual me reconocéis ahí con mis gacillas y mis flequillos y entonces estamos trabajando en cómo introducir este tipo de procesos en esta organización ¿por qué? porque esta organización quería introducir cambios todo esto fue antes del coronavirus de hecho esta foto es de hace yo creo que como año y medio incluso puede que dos años ¿no? pero quería introducir cosas que les permitieran agilizar la toma de decisiones hacer que las personas estuvieran más a gusto aprovechar de una mayor manera la inteligencia colectiva de las personas ¿no? y una serie de retos que nos plantea que nos planteó esta organización y entonces uno de los trabajos entre otros que hicimos con esta organización que no quería en principio tocar la estructura fue introducir procesos al estilo de los que os acabo de explicar con esta foto de Spotify ¿no? de procesos ágiles lo que pasa es que aquí estos procesos que introdujimos en distintas maneras esto en concreto era una empresa de hostelería entonces hacíamos esos chapters que eran la mancha verde recordáis por ejemplo congregando a toda la gente de cocina para trabajar en nuevas recetas ¿no? o luego hacíamos de las manchas verdes todas las personas que por interés quieran trabajar en cómo podemos incrementar el consumo de vino en o del vino X en nuestros diferentes restaurantes ¿vale? o cómo quién quiere trabajar en cómo hacer mejor el proceso de acogida en la organización o más cosas que hicimos quién quiere trabajar en torno a reflexionar sobre cómo ponemos los límites en nuestra organización ¿no? cómo se ponen los límites cuando alguien se salta normas, valores o líneas rojas de la organización ¿no? o quién quiere trabajar bueno hay cosas que se trabajaron con toda la organización eran 160 personas y hay cosas que se trabajaron en toda la organización por ejemplo procesos de feedback como nos damos feedback para sustituir un proceso convencional de evaluación del rendimiento por ejemplo que puede haber en otro tipo de organizaciones ¿vale? Entonces utilizamos algunos de los de estas dinámicas ágiles pero luego utilizamos otra serie de cosas y se introdujeron en esta organización y esta está en territorio local y os puedo contar sobre ella todo lo que queráis si alguien tiene curiosidad en otro momento porque la conozco de cerca estaba acompañando el proceso ¿vale? y ahora no sé cómo de enganchadas o no estabais con lo que estaba diciendo o si alguien estaba ya bostezando pero sea como sea os voy a dejar con el suspense y todavía no os voy a contar el resto de estructuras sino que os voy a proponer hacer un descanso estábamos en en nuestro documento drive os recuerdo lo vuelvo a compartir por aquí por si alguien en el descanso se le ha extraviado y entonces volvámonos a ese documento porque tenemos slides nuevas y entonces me gustaría que fuéramos a la 103 en concreto vale y en esa 103 aparece pues otra de esas estructuras que estábamos diciendo que eran bueno pues diferentes a las que habitualmente estamos acostumbradas y acostumbrados diciendo 3COVID Alejandro no entiendo tu chiste no nos lo cuentas ahora nos lo explicas por el chat y y entonces esta estructura hay alguien que la conocía a ver esos más unos y ceros para para ver cuánto me detengo en ella o o me detengo menos 0, 0, 0 vale hay un más uno por ahí de Elia y de alguna persona más de José Manuel y el resto por lo que veo son ceros vale oye Elia y José Manuel que sí que os resulta familiar nos queréis decir algo y así yo descanso un poquito la voz os prometo que escojo el testigo enseguida y que no os dejo tirados mucho rato pero animaos a decir algo venga y así me echáis un cable hola 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 Miriam soy Elia pues bueno yo creo que son las organizaciones un poco que yo llamo como satélites que tienen varios varios no sé si equipos o áreas y todas entre ellas se interlacionan tanto internamente como externamente bueno algo así parecido no sé el nombre que se le da técnicamente pero me suena algo así vale y alguien más que ha dicho que conocí aparte de Elia José Manuel me parece José Manuel cuenta un poco qué es lo que sabes tú o de qué te resulta a ti familiar esta estructura o cuéntanos algo de ella a ver ah que te has seguido me he equivocado vale vale pues nada entonces sigo sigo adelante entonces os cuento un poquito y para poder explicar esta estructura resulta de mucha utilidad en realidad compartir en paralelo esta otra que sí que la conocemos la voy a pegar ahí como en un lado a ver la voy a pegar ahí en un ladito vale entonces la de arriba a la izquierda es la que habitualmente conocemos son estructuras que no sé qué nombres les daréis yo lo que más le oigo a la gente es utilizar la expresión jerárquica pero igual conocéis otros nombres ponedme por el chat si hay algún otro nombre mientras me ponéis por el chat os voy viendo por el rabillo del ojo piramidal ah vale muy bien sí piramidal efectivamente hay algún otro nombre que conozcáis para esta estructura vertical vertical vale si os fijáis los nombres que me proponéis piramidal vertical se parece un poco a esta idea que digo yo jerárquica sin embargo hay una forma en realidad que es la que sigue o sea efectivamente le damos estos nombres porque sigue esa lógica de establecer relaciones de poder es decir quién manda sobre quién ¿no? quién no es necesariamente una persona puede ser un área un equipo un departamento ¿no? pero quién manda sobre quién y también la información en qué dirección se mueve ¿no? de arriba abajo de abajo arriba o ¿no? por lo que habéis puesto también Estela ha puesto la palabra cascada para hablar de ese top down que conocemos ¿vale? otra forma de referirse a este tipo de estructuras es estructura funcional ¿vale? y este es el nombre que me interesa ahora porque es la que nos va a ayudar a entender la otra la redonda que hay a la derecha ¿vale? entonces estructura funcional ¿por qué? porque hay una tendencia en este modelo del de la izquierda arriba de como organizarla de estructurar la organización en torno a funcionalidades ¿no? la gente de marketing con la gente de marketing entonces ahí se nos crea un departamento la gente de ventas con la gente de ventas la gente de recursos humanos con la gente de recursos humanos la gente de ingeniería con la gente de ingeniería y más de con y más de informática o informática producción o producción ¿no? os suena ¿no? y lo asociáis con este organigrama de arriba a la izquierda ¿verdad? a ver las cabecitas sí hacéis así con la cabecita vale bueno entonces este es el punto que tiene diferencial con la estructura de la derecha la estructura de la derecha lo que hace es en vez de seguir esa lógica funcional lo que hace es seguir una lógica multifuncional y esa es la clave por supuesto también lo que dice Elia ¿no? de la interconexión sin embargo esa interconexión si no fuese con la multifuncionalidad no sería suficiente para explicar esta estructura ¿vale? a ver que le voy a decir a 0.3 vale entonces ¿qué es lo que lo que se hace en esta estructura? lo que se hace es decir bueno en vez de estructurar la organización por funciones vamos a hacer equipos multidisciplinares de manera que en cada uno de esos equipos haya todas las funciones o casi todas las funciones importantes de la organización por lo menos las que ese equipo necesite para funcionar de manera autónoma ¿vale? esa es la clave eso significa que cada uno de esos circulitos que aparecen sobre todo los que están más próximos al perímetro tienen capacidad para hacer casi 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 todo en relación al negocio y por lo tanto tiene la capacidad de tomar casi 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 todas las decisiones en relación a un cliente normalmente lo que hacen estas estructuras es como distribuirse en torno a clientes pero fíjate que no hacen el dibujo que a lo mejor sí que lo habéis visto en alguna parte de poner el cliente en el centro y luego toda la estructura alrededor ¿verdad? eso que yo creo que os puede resultar familiar aquí el cliente sigue siendo lo importante pero se coloca fuera lo que pasa es que cada uno de esos círculos da servicio a un cliente entonces os voy a contar un caso real ¿vale? en realidad más de uno y el primero está en la slide 104 ¿vale? y os sigo explicando con el caso pero así es más sencillo ¿no? en la slide 104 os vais a encontrar con una empresa de automoción francesa que se llama Fabi ¿vale? si clicáis sobre la foto de nuevo os he dejado ahí un link que os lleva a la página web de esta empresa ¿vale? y como veis la foto que he puesto podía haber puesto cualquiera pero he puesto la foto en la que enseña su organigrama y veis que tiene ese aspecto parecido a lo que os acabo de explicar ¿no? esa circularidad esas flechas como hacia afuera bueno lo han elaborado adaptando la manera en que lo están utilizando ¿no? como les representa realmente y entonces por ahí cambia un poco pero si volviéramos a la slide 103 voy a seguir explicándoos a Fabi pero en la slide 103 en el digamos modelo teórico para entender por qué cada uno de esos circulitos que están en el perímetro se dirigen a un cliente en concreto los clientes que tienen si no recuerdo mal son tienen a Audi tienen a BMW y el resto ya la verdad es que si os digo nombres me los estaría inventando ¿vale? pero haceos idea que cada uno de esos círculos da atención a uno de esos clientes ¿no? claro cada uno de esos círculos en el caso de Fabi pues tienen el tamaño de aproximadamente unas 50 personas ¿vale? ese es el tamaño que tiene en el caso de Fabi cada uno de esos círculos y concentra en esas 50 personas la suficiente multidisciplinariedad como para poder tomar decisiones autónomas en torno al cliente Audi o al cliente BMW o al cliente que esté dando servicio incluso los presupuestos anuales de si hacemos algún tipo de inversión a qué vamos a destinar el dinero qué vamos a comprar qué no todo absolutamente todo y sí que hay y solamente cuando hay alguna serie de cosas que 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 llaman la atención o algún tipo de decisión que puede resultar extraordinaria entonces se lleva esa decisión a núcleos más centrales y se conversa en torno a ella oye ¿por qué habéis? ¿por qué estáis poniendo que queréis destinar tantos mil euros a una máquina? nos llama la atención ¿no? es mucho dinero realmente hace falta lo ponemos la ponemos al servicio solamente de de vuestro círculo o tal vez podríamos hacer una compartición de ese recurso con el resto de círculos o no o qué se dialoga y se llega a algún tipo de decisión o termina vale así sería muy 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 resumido cómo funciona pero no me quiero detener tanto en el funcionamiento como en que veáis un poco la estructura vale si nos vamos a la slide número 105 tenemos otra empresa ejemplo que funciona así con este tipo de estructura y en este caso he tratado de traeros de distintos sectores un poco en este caso es Burtschork y es una empresa holandesa que se dedica a asistencia domiciliaria sobre todo sanitaria pero bueno hacen más tipos de asistencia y es una empresa que en muy poquitos años empezó con no recuerdo ay por alguna parte tengo apuntados estos datos pero mira no me he acordado de consultar los antes entonces os lo voy a decir un poco de memorieta vale así que seguramente me bailen un poco las cifras pero empezaron siendo pues como un equipo de unas un único equipo de unas 15 personas y en los últimos 10 años han crecido de manera que ahora son 10.000 están en 25 países diferentes y tienen unos índices de eficiencia altísimos hasta un 40% eso sí que aparece ahí en la imagen que os lo he traído hasta un 40% de eficiencia según una auditoría que les hizo la consultora Ernest & Young y bueno eso funciona muy bien además tiene unos índices de satisfacción que están en un 8,7% de las personas a las que atienden que son altísimos vale estos equipos a diferencia de Fabi como su actividad es diferente ya no son de unas 50 personas aquí si no recuerdo mal los equipos estaban en torno a las 15 personas y se reparten la actividad de manera territorial es decir pues un equipo atiende pues a un barrio o a un área de la ciudad o del pueblo depende de donde estén y así se distribuyen digamos el territorio por áreas y cada uno de esos equipos decide todo donde nos instalamos con qué farmacias hacemos los acuerdos para comprar determinados productos cómo decoramos la oficina o el centro donde atendemos cómo hacemos las asistencias a domicilio quién atiende a quién todo lo mismo el presupuesto todo 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 vale y nos vamos si nos vamos a la slide 106 aquí os comparto un caso real de una empresa a la que acompañé yo para hacer una transformación hacia este tipo de estructuras vale entonces de hecho lo que veis ahí en la foto es una sesión que hicimos con casi todas las personas de la organización y aquí estaban también la organización tenía unas 160 personas aquí no estaban el 100% pero casi había unas 130 o algo así y entonces lo que hicimos fue un proceso participativo para reflexionar sobre si este modelo de estructura era conveniente no era conveniente después de haber pasado ya por una serie de decisiones con gerencia vale ya primero ese trabajo en gerencia y una vez que se hizo el trabajo allí ya pasamos a esta fase se hicieron ese tipo de reflexiones nos conviene no nos conviene qué pegas leves qué riesgos puede entrañar etcétera etcétera para utilizar la inteligencia colectiva de toda la organización que avisase de las posibles alertas que podía suponer implantar este modelo en la organización y de las posibles virtudes también y se decidió por dónde se comenzaba esta implantación es decir no se hizo de golpe en toda la organización sino que se empezó por una parte se hizo como una especie de piloto y en función de los resultados que iba a arrojar en ese piloto pues luego ya se decidirían los posibles siguientes pasos o si se quedaba así o que se hacía vale y entonces optaron por una estructura más o menos como esta vale se adaptó a las particularidades de la empresa entonces no fue exactamente pero bueno os pongo ahí el dibujo para que tengáis un poco la referencia bueno vayámonos a la slide 107 porque ahí os voy a enseñar el tercero de nuestros cuatro modelos un poco menos convencionales digamos y de nuevo os voy a lanzar la pregunta de si este modelo lo conocíais o no con más unos y ceros vale pues veo así que en principio habéis puesto ceritos no sé si hay algún uno a ver voy a revisarlo vale pues en principio no veo ningún uno bueno pues os la cuento un poquito esto es lo que es este tipo de modelos viene de lo que se llama la sociocracia no sé si habéis oído alguna vez hablar de sociocracia por ahí veo a Pablo que hace así que no con la cabeza a ver las demás cabecitas habíais oído hablar de sociocracia a José Luis sí pero luego hay otras personas que no a Da sí vale muy bien pues en sociocracia un poco la particularidad que tiene este tipo de estructuras para las personas que no conocéis es que esos puntitos que se ven ahí no son personas vale el resto de estructuras cuando representamos con un circulito con un puntito con una rayita o con un muñequito de alguna manera representamos a personas sin embargo aquí no no son personas y entonces esos circulitos que creéis que son que pueden ser esos circulitos a ver que me decís misterio que serán esos circulitos si no son personas Diego dice que unidades funcionales Elia dice funciones interacciones proyectos grupos departamentos organizaciones colaboradoras tareas bueno pues alguna persona procesos dice Habana alguna persona os habéis aproximado bastante esos circulitos son roles vale entonces los pequeñitos vale los que son pequeñitos pequeñitos los más chiquititos son roles los que aparecen arriba a la izquierda porque luego la foto de la derecha es lo mismo pero es el organigrama de una empresa real que utiliza este modelo yo os he puesto las dos en la misma slide vale entonces lo que aparece arriba a la izquierda los circulitos pequeños y en la de la derecha también claro los circulitos pequeños pero ya está representando una organización real no es teoría como en la foto de arriba a la izquierda son roles y entonces esos roles tienen asignadas una serie de funciones una serie de prohibiciones y una serie de cosas que se compromete a un propósito que se compromete a cumplir dentro de la organización con lo cual yo por ejemplo podría tener asignado uno o más circulitos de esos vale con lo cual veis que no corresponde a personas y luego los otros círculos que engloban sí que hacen como agrupaciones de roles que podrían ser lo que más se parece en una estructura funcional a departamentos aunque no exactamente porque claro la lógica ya al distribuir roles empieza a cambiar pero bueno podría ser podría ser aproximado y entonces una pregunta que me hace que me soléis hacer es jo chica que lío ¿no? porque entonces yo si quiero saber a quién tengo que recurrir para algo ¿cómo lo hago? es que esto es un jaleo o sea claro yo ahí tengo roles me estás diciendo que no hay personas y entonces ¿qué es lo que hago? vale pues este tipo de organizaciones lo que hacen es utilizar una serie de softwares que es el que nos arroja la foto de la derecha ¿vale? esa foto de la derecha está hecha con un software que utiliza esta empresa en concreto ¿y qué es lo que pasa? que es un organigrama interactivo en vez de ser una foto fija ese organigrama es interactivo de manera que si tú clicases con el ratón en cada uno de esos circulitos se te hace una imagen más grande como si sabéis las presentaciones estas de Prezi el Prezi lo conocéis que según vas clicando entras y sales te alejas te cercas pues el interfaz de estas aplicaciones es muy parecido a eso entonces tú si clicas en esos circulitos de repente te vas ahí súper cerca ¿no? y ves todas esas funciones el propósito que tiene que cumplir ese rol para la organización ¿no? de que se encarga cuál es ese propósito mayor al que atiende y a la derecha el nombre de la persona que lo está desempeñando en ese momento que puede cambiar a lo mejor en otro momento y si clicas en ese nombre de esa persona a su vez te muestra todos los roles que está asumiendo ¿no? y así puedes interactuar con el organigrama es un organigrama interactivo digamos y con lo cual también está muy vivo se cambia pues se cambia tantas veces como necesite de hecho estas organizaciones tienen una serie de procesos que mensualmente repiensan si la estructura o la manera en que están organizadas es la correcta o no ¿vale? pero bueno no voy a entrar ahí porque de momento nos quedamos en estructura y además me enrollaría que como me encanta y me apasiona pues os podría estar aquí horas y horas y voy a meter ya la tijera ¡chac! porque quiero enseñaros todavía la siguiente slide que es la 108 y es nuestra cuarta y última estructura de estas que son menos convencionales y de nuevo me pregunta ¿hay alguien que la haya conocido en algún contexto o que sepa cómo funciona? y a ver esos unos y ceros por el chat vale pues veo que en general ponéis ceros alguien pone twitter que no entiendo ah no si nos explicas lo que te quería referir y luego alguien ha puesto también por ahí neuronal no si neuronal Diego ha dicho vale pues no sé si Diego con neuronal te refieres a lo mismo que entiendo yo efectivamente tiene el aspecto como de esas multiconexiones como hacen las neuronas y en realidad está mira dice Esther parece una red distribuida pero para una organización perfecto lo has explicado divinamente Esther entonces este tipo de estructuras lo tienen organizaciones que se comportan de manera distribuida es decir que están distribuidas a ver cómo lo explico bien sobre todo hay muchas cosas que las podrían definir y con las que podríamos definir esa distribución vale pero si me dierais a elegir entre todas ellas la que Miriam destaca una que nos contases en este taller de tres horas para no enrollarte con una persiana os diría que es la toma de decisiones su proceso de toma de decisiones que es distribuido eso que significa eso significa que utilizar para no enrollarte que Gracias. 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 Gracias.